Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, prometo no llorar como una magdalena. Los ancestros de los Simpsons han sido un tema misterioso, mientras que Abraham y Jacqueline hacen parte de la vida actual de la familia, sus respectivas parejas brillan por su ausencia, Clancy Bouvier sigue siendo una incógnita aparte de un par de curiosidades y el esquivo carácter de Mona Simpson desdibujó su reputación con el paso de los años. Por ahora concentrémonos en su inolvidable reaparición y lo visto antes. Una de las pistas más tempranas de su identidad provino del libro Álbum Familiar Sin Censura, en el cual Matt Groening dibujó un colosal árbol genealógico amarillo, donde ella figura con el nombre Penelope Olsen, el cual es uno de los seudónimos que usa en sus licencias de conducir falsas en este episodio. Luego la veríamos en un recuerdo de Abraham cuando este le reveló a su hijo la existencia de su medio hermano Hebert, y Homero la evocaría en otra ocasión revelándole sus intenciones de querer ser presidente del país. Pero no desarrollaron al personaje hasta que el escritor Richard Apple, quien igual que Dan Greeny, autor del episodio anterior, no había tenido ideas que fueran aceptadas por los mandamases de la serie, se preguntó por qué no habían hablado a fondo de la madre de Homero, y el resto es historia. Para su nombre se inspiró en el de su esposa de ese entonces, Mona Simpson, escritora y hermana del fallecido cofundador de Apple, Steve Jobs. Parece que le gustaban mucho las manzanas. Luego de esto la carrera de Apple despegó escribiendo unos cuantos guiones más antes de engordar su hoja de vida trabajando en otras series de Fox. Uno creería que guardarían la broma del sillón de la familia como pinos de bolos para el capítulo El Equipo de Homero, pero esas bromas casi nunca tienen que ver con la trama. El señor Burns obliga a sus empleados a limpiar una carretera como trabajo voluntario para mejorar la imagen de su corporación. Entre la basura que recogen está una camisa de fuerza de la casa de reposo que hospedó a Homero cuando fue declarado loco. Hablando de locuras, ¿cómo le agradeció este a Burns el que le ayudara a perder todo el peso del episodio anterior? usando una réplica suya para fingir su muerte y escaparse ese fin de semana, sin pensar en las consecuencias legales que eso traería. Creyó que bastaría con aparecer el lunes y decir que sobrevivió milagrosamente. Lo reportaron como fallecido y la noticia se regó por la ciudad al punto de que le cortaron los servicios y muchos ciudadanos fueron a presentarle sus respetos a Marsh, incluyendo a sus hermanas que tuvieron la mórbida idea de preparar una lápida para ese momento. Y en inglés dicen que también compraron un lote en el cementerio. La piedra dice, no se enriquece el haberlo perdido. La frase habitual es no se enriquece el haberlo conocido, pero las gemelas no ven nada positivo en su cuñado. Homero va al archivo de Springfield, mismo lugar al que fue Lisa a consultar los resultados de las elecciones para alcalde cuando Bob Patiño hizo fraude. Pide que cambien su estado a vivo sin obstrucciones burocráticas. Yo no escogí ser burócrata. Sí, 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 sí. En la vida real no basta con aparecer y hacer un cambio en un archivo. El gobierno debe verificar si una persona es quien dice ser, lo cual es un proceso largo. Este empleado gubernamental ha pasado por varios trabajos, como supervisor de exámenes para empleados de bienes raíces o encargado del local de animales para discapacitados. No es tan prolífico como Rafael, que aparece en multitudes de empleos por un motivo supuestamente revelado en el siguiente capítulo nuevo que reseñaremos. Al examinar su expediente del gobierno, Homero encuentra que su mamá está registrada como viva cuando su lápida es visible desde el edificio, pero el empleado le indica que debería revisarla. ¿Me van a decir que en 25 años no se molestó en visitar su supuesta tumba? No fueron 25 años, fueron 27 años. Peor aún, sí, a Homero como a muchas otras personas no le gustan los cementerios, pero 27 años era tu mamá y ya había estado ahí un par de veces. La lápida resulta pertenecer al poeta estadounidense Walt Whitman, del cual Homero conoce su obra cumbre, Hojas de hierba. En la realidad se encuentra enterrado en el cementerio Harlick, en Nueva Jersey. Homero se tropieza con su propia tumba, algo muy escalofriante como digno de Silent Hill, pero resulta en un fortuito reencuentro ya que la noticia de su supuesto fallecimiento trajo a su madre de vuelta a la ciudad. Papá dijo que habías muerto un día que fui al cine. ¿No es eso lo más cruel del mundo? Siendo Abraham tal vez fue algo así como, hola hijo, ¿qué tal la película? Por cierto, tu mamá ya no está con nosotros, haré la cena. No puedo imaginar lo traumático que fue para Homero. En vez de decir que algunos mencionan que se parece a Elvis Presley, en inglés él nombra al actor Dan Aykroyd, a quien tal vez recuerden como uno de los cazavantasmas, lo que encaja un poco más. Les preguntaría si se han encontrado con un familiar que creían fallecido, pero supongo que es más común reencontrarse con uno al que no habían visto en mucho tiempo. Debe ser una experiencia interesante, dependiendo del familiar. En el caso de Mona, Marsh se alegra al saber que por fin tiene una suegra, con todo lo que le dicen sus amigas. ¿Cuáles amigas? Bart quiso que le reconociera los regalos que no le dio mientras estuvo ausente, y la mayor revelación ocurrió con Lisa ya que ella entiende de dónde proviene su espíritu de activismo y parte de su inteligencia. Un gran detalle. Ambas detestaron leer El burrito y yo, tal vez era Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, sobre un chico y su asno, que es su mejor amigo. En inglés dicen detestar una paz solo nuestra, de John Knowles, acerca de un tipo que recuerda sus años de estudiante en un colegio privado durante la Segunda Guerra Mundial. El encanto inicial por conocer a su abuela se rompe con su comportamiento sospechoso, evitando hablar de su pasado o evitando a la policía. Bart halla entre sus pertenencias licencias de conducir con nombres distintos, como el de Martha Stewart, diseñadora y presentadora de televisión. En la foto de su licencia de Tennessee imita a Minnie Pearl, personaje de la actriz Sarah Colley en varios programas de comedia campirana. Noten que su sombrero lleva todavía la etiqueta de precio, porque era una burla a alguien que presumía ser más sofisticada de lo que era y podría regresarlo a la tienda después de usarlo. Mientras Homero y Marsh se preguntan por qué Mona abandonó a su familia, y todos van a confrontarla al mismo tiempo, mientras ella lee, roba este libro, del cual ya habíamos hablado porque hacía parte de la poca e inadecuada literatura que posee la primaria de Springfield. El que ella lo lea tiene sentido porque es un manual de la contracultura y la lucha radical. Bajo amenaza de ser denunciada, Mona relata los últimos días con su esposo y su hijo. Luego de desatascar al pequeño Homero de un juego de operación con más corriente de la que debería tener, para mandarlo a dormir le canta en el doblaje parte de la huerfanita, una ronda infantil. En inglés le canta un jingle de las galletas Fig Newton, porque la comida fue gran parte de la vida de Homero desde siempre. También tenía un peluche del osito de pan, mascota de la compañía panadera Pillsbury. La relación de Mona con Abraham no era la mejor, le preocupaba más ver el supertazón que ponerle atención. No obstante ese evento deportivo le cambió la vida a ella ya que el ver la melena de Joe Namath le despertó ideas radicales. Tal vez por eso procuraban en las escuelas que los estudiantes no llevaran el pelo largo porque haría que escucharan Sunshine of Your Love de la banda Cream en sus mentes y se rebelasen contra la sociedad. No sería la última vez que ese deportista de pelos necios cambiaría la vida de un Simpson. ¿Cómo olvidar el consejo que le brindó a Bart? Solo hay una cosa que debes saber para ser un gran mariscal de campo. Yo ya lo arreglé, era aire en la gasolina. Ah, bueno ya me tengo que ir. ¿Recuerda lo que te dije? Inmortales palabras. Inmortales. El jugador que según Abraham llevaba un corte de pelo más decente era Johnny Unitas, quien ya había aparecido en el programa y por estos lados lo conocimos como... Moná encontró gente con ideas afines en la universidad. Asumó que es la misma a la que hería Homero ya que Burns hospedaba un laboratorio en ella, cultivando peligrosos gérmenes. Su lema indicaba sus intenciones, la bomba H o bomba de hidrógeno no era suficiente. La guerra biológica era el siguiente paso para fastidiar a la humanidad. Al amenazar a los protestantes, en lugar de referirse a sus animalitos, en inglés Burns rima flower o flor con glower o mirada de seño fruncido. Y es que ¿quién no le temería a semejante mueca de maldad? Moná y los activistas irrumpieron en su laboratorio para aniquilar a los gérmenes con una bomba de antibióticos. Mientras la preparan suena All Along the Watchtower de la experiencia Jimi Hendrix. Para activarla usan un reloj de Spiro Agnew, vicepresidente de Estados Unidos durante el periodo de gobierno de Richard Nixon, y está basado en un producto real. Agnew criticó duramente las protestas antiguerra, así que usaron el reloj de forma irónica. Si algo aprendimos en estos últimos años es que los antibióticos no matan los virus, hubiéramos evitado la plaga de ser lo opuesto. Tal vez estos eran mágicos porque erradicaron los que preparó Burns. Fue la amabilidad de Mona la que la condenó al exilio, ya que Burns la identificó cuando ella lo ayudó a levantarse luego de que los demás activistas lo embistieran. Este recuerdo fue inspirado por el filme Al filo del vacío de 1988, en el cual una pareja debe cambiar de domicilio e identidad constantemente, ya que en 1971 bombardearon un laboratorio de Napalm en una protesta antiguerra. Hay un par de diferencias, mientras que en el filme un conserje quedó paralizado debido al incidente, aquí el jefe Gorgori se cura del asma gracias a los antibióticos. La pareja del filme huye junto a sus hijos, mientras que Mona decide irse sola. El final de la película también es desgarrador, por si les quedan lágrimas después de esta historia. Otra inspiración para el personaje de Mona provino de Bernardine Dorn, una de las líderes del grupo radical Weather Underground, que le declaró la guerra al gobierno estadounidense y bombardeó varios edificios. Eso sí, asegurándose antes de que no hubiera gente en ellos. Fue puesta en la lista de los más buscados del FBI y estuvo oculta por años, incluso luego de que la retiraran de ella hasta que se entregó. La intención de los escritores era contener a Mona por el crimen más inofensivo posible y creo que cumplieron con su objetivo. Ella dice que subsistió gracias a los empleos que sus amigos rebeldes le brindaron, como Bobby Seale, cofundador de las Panteras Negras, grupo a favor de los derechos de los afroamericanos, a quien le ayudó a escribir un recetario. O Jerry Rubin, quien luego de protestar en contra de la guerra de Vietnam se retiró del activismo y se volvió un multimillonario al invertir en Apple y ofrecer una línea de alimentos saludables, con lo cual ella colaboró. Todo este chiste se perdió en el doblaje y la idea era satirizar cómo algunos radicales cambian de perspectiva con el paso del tiempo. Mona le envió mensajes a Homero por años, que quedaron retenidos en la oficina de correos porque él no le dio Navidad a su cartero. Por cierto, retener el correo es un delito federal. El señor Burns también está ahí, atascado en otra época. Prusia era un antiguo estado alemán que desapareció luego de la Segunda Guerra Mundial, y Siam era el viejo nombre de la actual Tailandia. En inglés, en vez de la corrida de las cuatro, pregunta por el autogiro de las cuatro, aludiendo a una aeronave en desuso que combinaba mecanismos de un aeroplano y de un helicóptero. El viejo reconoce a la fugitiva y pone en marcha un plan para traerla a la justicia, contactando a Joe Friday y Bill Gannon, personajes de la serie policíaca Dragnet, en su versión de 1967. Sería la que ya habían referenciado un par de veces. Mientras que Gannon fue interpretado aquí por su actor original, Harry Morgan, a Friday le dio voz uno de los regulares de la serie, Harry Shearer, ya que su intérprete Jack Webb murió en 1983. Su dibujo es una caricatura de una caricatura, ya que fue inspirado en su parodia de la revista Mad. No entendí por qué usaron a estos personajes hasta que lo explicaron en los comentarios del DVD. Siendo un policía de mentalidad rígida, Joe Friday detestaba a los hippies. Pero aquí mencionan que su hijo enloqueció en Vietnam y por tanto ya era más abierto a su causa. De todos modos, era su trabajo atrapar a la fugitiva. Otro recurso arcaico usado por Burns es la frenología, desacreditada como pseudociencia hace siglos, ya que sugería que la forma de nuestros cráneos determinaba nuestra personalidad o algunos de sus rasgos. Mona y Lisa interpretan juntas el clásico de Bob Dylan, Blowing in the Wind, cuya letra pregunta ¿cuántos caminos debe recorrer una persona antes de poder llamarse un hombre? En inglés Homero la escucha y responde ¿7? A lo que Lisa le dice que solo es una pregunta retórica y le cuestiona si sabe lo que es algo retórico. En nuestro idioma lo convirtieron en una discusión sobre el género de la canción. Uno creería que el abuelo le guardaría más rencor a la mujer que los abandonó, pero el viejo perdona rápido. Hace el amor y no la guerra, decía uno de los eslóganes de su época. Mona se enorgullece de que el espíritu de los 60 sigue vivo en sus nietos, en particular en Maggie, cuyo baile proviene del programa de comedia y variedades Rowan and Martin's Love Inn, en el cual la actriz Goldie Hawn aparecía bailando música go-go con mensajes escritos en su cuerpo. Volveremos a ese programa cuando lleguemos al repertorio de refritos, ya que uno de sus segmentos se inspiró en él. Los detectives siguen la pista de Mona en el aeropuerto, con el taxista que la llevó al cementerio y al que le presentan cómo se vería ella con un moderno software de envejecimiento. Y también en el cementerio, con la persona que cavó la tumba de Homero. Se refiere respectivamente a Selma y a Patty. Sí, son gemelas, pero Selma siempre ha tenido una mejor actitud, a diferencia de Patty y su gesto torcido, cuyo motivo no conoceríamos hasta años después. Gracias a la lápida en su apartamento encuentran el paradero de la fugitiva. Burns sobre el tanque imita a Michael Dukakis, candidato a la presidencia estadounidense en 1988, quien se tomó una foto en un atuendo similar queriendo demostrar que su política de defensa militar era sólida, algo que solo le ganó las burlas de los periodistas y el público y le hizo perder las elecciones, ya que él no daba la impresión de ser un soldado imponente, igual que Burns aquí. El millonario celebra su victoria por anticipado escuchando la cabalgata de las Valkirias de Richard Wagner, pero su lacayo grabó sobre ella la canción Waterloo del grupo sueco ABBA. La producción quería usar el tema Wake Me Up Before You Go Go de WAM, pero sus derechos de uso eran demasiado costosos, así que encontraron otro del gusto de Smithers. Cuando el FBI irrumpe en la casa Simpson, en lugar de decir que es la morsa, una referencia a la canción de los Beatles I Am The Walrus, el abuelo admite en el original que es el bebé de Lindbergh, hijo de los aviadores Charles Ian Lindbergh, quien en la vida real fue secuestrado en marzo de 1932 y hallado sin vida meses después en una carretera. Por eso dice que se quedó en el viaje. Gorgory le devuelve el favor a Mona por haberle quitado el asma alertándole de la visita del FBI. Me preguntó por dónde escaparon, si el frente de la casa estaba cercado por las autoridades. Tal vez Homero tenía su auto en otra parte en caso de que eso pasara. Mona regresa al exilio y se despide de su hijo recordándole que siempre será parte de ella. Aquí es donde debería mencionar que el personaje fue interpretado a partir de aquí en la mayoría de sus apariciones por la actriz Glenn Close, quien leyó todas las líneas del episodio Excepto esta. La expresión característica de Homero le resultó difícil de hacer. De hecho en el doblaje también se escucha que quien hizo esa parte fue Humberto Vélez y no Dulcina Carballo, voz de Mona en el resto del capítulo. Mientras se aleja una vez más de su vida, su hijo permanece en las afueras de la ciudad, observando el firmamento, reflexionando en lo vivido en esos últimos días, mientras una melodía melancólica ambienta el final, creando el momento más emotivo en la historia de la serie. Nunca, nunca falla en conmoverme. Ver esto en ciertos canales de televisión era horrible porque solían cortar los créditos o poner algún comercial sobre ellos, y en Star Plus el problema continúa porque quieren pasar al siguiente episodio de inmediato. ¿Cómo se atreven a interrumpir este momento? Déjenme sentir algo por 30 segundos sin tener que apurarme a apretar un botón caramba. El episodio fue dedicado a la memoria de Jackie Banks, inspectora de animación en esta serie y que también contribuyó a sus precursores, como los pica piedra y espera a que tu padre llegue a casa. No obstante, dicho mensaje solo apareció en la emisión original, siendo omitido de las versiones del DVD y Star Plus, lo cual ha sucedido con otras dedicatorias por algún motivo. Creo que la mayoría ya ha visto una de las escenas omitidas de esta historia, ya que se incluyó en el espectacular 138, aquella en la que Homero se come los dulces viejos que su madre le había enviado. Mona se decepciona al saber que trabaja para la planta nuclear, pero él la reconforta diciéndole que la está destruyendo desde adentro. Volveré a esta escena en un momento. La otra omisión iría después de que Bart encuentra los documentos falsificados de su abuela. Se preguntaría qué clase de estafador escogería a Homero Simpson como víctima y Lisa le responde, uno perezoso que quiere retirarse lo más pronto posible. Era necesario que la quitaran, ya que daba a entender que los chicos creían que Mona no era realmente su abuela, sino alguien haciéndose pasar por ella, lo cual no era la intención. De ahí la cámara subiría a la habitación de Homero y Marsh y veríamos que los entrepisos están llenos de termitas. No todos los episodios clásicos de la serie se miden por su cantidad de risas, también se fundan en los vínculos entre sus personajes. Sí, la comedia no se ausentó, tuvimos el humor negro al inicio con la falsa muerte de Homero y la ridiculización de ciertos elementos de la cultura de los 60, pero el fuerte de esta historia fue la interacción de Mona con Homero y Lisa, una caracterización tan real al punto de que le movió el cerebro a la audiencia. Si hubieran nominado este episodio al Emmy en vez del especial de Halloween, Pinky y cerebro hubieran quedado destrozados. Sin embargo, con el paso de los años he cuestionado ciertos elementos de esta trama y lo reitero, nada tiene que ver con las posteriores apariciones de Mona. Sí, puede que lo que ella hizo fuera por una buena causa, pero su grupo actuó por encima de la ley. Aunque diga que huyó para proteger a su familia, ¿no hubiera sido mejor someterse a la justicia y cumplir su condena para así quedar cerca de ella? Es verdad que la idea de ser privados de la libertad asusta y no todos reaccionaríamos de la misma forma en esa situación, pero su acto resulta un poco egoísta a pesar de la impresión bonachona que querían darle. Puede que Abraham no fuera el mejor padre, pero estuvo ahí, y eso es un paso adelante sobre un padre ausente. Otra cosa, si siguiéramos la lógica de la trama, ¿acaso Homero no culparía a Burns por causar en cierto modo que su madre se alejara por 27 años? Es decir, al principio de esta misma temporada estuvo a punto de dispararle por el simple hecho de no recordar su nombre. En vez de eso, siguió trabajando para él por otros 27 años. Yo hubiera renunciado de inmediato, porque igual esa sería una situación incómoda para ambos. Claro, igual que Burns olvida su nombre, ambos convenientemente olvidan esta situación hasta que Mona reaparece de vez en cuando. Al menos si hubieran dejado la escena en donde admite que está saboteando a la planta, se entendería por qué continúa trabajando ahí. Pues no sé, ¿qué opinan ustedes al respecto de todo esto? De todos modos, los cuestionamientos de mi parte no eclipsan este maravilloso episodio, en el cual una de las ideas más estúpidas de Homero lo llevó a vivir un reencuentro inolvidable. He esperado ocho largos años para hacer esta retrospectiva. Pobrecita huerfanita, sin su padre, sin su madre, la echaremos a la calle, a sufrir su desventura. Gracias, ma. De nada, hijo. No me arrepiento de haberte tenido. Y siempre estuve muy orgullosa de que no fueras un tiktoker. Lo admito, miembros del canal, soy La Morsa. Es que me quedé en el viaje. Uh, 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 quiero mi avionchito. Estoy haciendo tiempo porque no sabía qué decirles esta vez, aparte de agradecerles por su apoyo. Y tal vez soy un poco senil. Me conmueve ver tantos nombres en pantalla como estrellas en el cielo, al igual que sus súper comentarios. Ojalá esas contribuciones no los pongan en problemas con el FBI y los obliguen a abandonar a sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!